Los concursos de canasta son muy comunes en la NBA, por lo general el concurso consiste en elegir un aficionado al azar del equipo local, y este debe hacer una canasta desde la mitad de la cancha, y los premios varían, puede ir desde una buena cantidad de dinero hasta coches. Pero claro, cabe decir que esto no es sencillo, pues hacer una canasta desde la mitad de la cancha no es nada fácil, ni siquiera para los jugadores profesionales. Por eso la mayoría de aficionados que son elegidos fallan su tiro, pero algunas pocas veces se han alineado a los astros y un fan ha logrado encestar sorprendiendo a todos, inclusive a los jugadores del equipo. Así que por eso hoy te traje las 5 mejores canastas hechas por fans de la NBA, espero que las disfruten. ¡Oh, three, two, tres! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡$3,000! ¡Vamos a dronche! ¡$5,000! ¡With a half-court hooker! ¡Look at this shot! Oh my, he probably enjoyed the hug by LeBron more than the money. The warmest sky hook in American Airlines Arena history and maybe the greatest hug, hate death. Oh man. ¡Courtney! ¡Here she goes! ¡Go for it girl! Y para cerrar dejo lo más sorprendente y que si bien no es una canasta como tal es algo mucho más increíble y que probablemente nunca se vuelva a repetir. ¡Oh my! ¡Oh my! ¡I have to... Y bueno amigos, si este video les gustó no se olviden de compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. ¡Muchas gracias!